El agua, el agua, el agua, el agua, agua prima, agua, 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 la que le dan a 25 en otras partes, cuando va al estadio hasta dos coras le dan una bolsita con agua, agua señores, aquí dos por 25, la que le dan a 10 a 15, agua, 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 agua. El agua, el agua, el agua, bueno la idea es vender, el agua, agua señores para que le echen el café y nos abunde más, agua, 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 agua. Agua, 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 eso, vaya el agua, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Uy, vamos es la飯ada. Vamos a la飯ada. ¿Por qué? I'm sorry for you. ¡El agua, el agua, el agua...! ¡El agua es la embelada, el agua es la embelada! ¡El agua, el agua! ¡El agua, el agua! No la quiere pagar A los güis salgado El agua 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 El agua, varón. Aguita, padrino. ¿Cómo vas a comprar agua? ¿Qué bueno el agua? ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde estamos? Bendito Dios. ¿Todo bien? Gracias. ¿Mañana va a venir? ¿A qué hora va a venir? Fíjate que como estoy yendo a Santa Ana, no sé si no voy a venir. Para sonar. Acá te vamos la otra mañana temprano a las once y media. Adiós, que te vaya bien. Para sonar. Acá te vamos. Ay, qué bendición. ¿A vacilar allá? ¿A vacilar allá? Sí. Horrible, fuerte esto. Agua, padrino. Cómprenos agua. Dos por la cola le voy a dar para que quiera el huracadumbo. Chévere. Aquí le damos vuelta, padrino. No, le ponen que no. Ah, bueno. ¿Para qué, padrino? 50. Dos por la cola. El agua, el agua, el agua. ¿Dónde está el parado ahí? Agua, agua, agua. No se topone, mire el agua. Agua, agua. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 50 centavos cada una, dos por la cola. Sí. 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 Tienen agua, sí. Tienen agua. Devanten la mano los que quieran agua. Qué bárbaro. Oye, un dólar repórtalo. Un dólar. Excelente. Yo te paro con la bora de usted con el agua. Sí. se puede haber un dólar de agua la gente, denle una a ella denle una a ella aquí tu aquí tu la gente aquí vamos a dar el combo estas otras dos para acabar el agua ahorita la terminamos de vender ya si, pasamos dos cuatro centros, tres horas como todos días, ahora tardamos tres horas, tres horas estoy diciendo mamá no se enoje el agua el agua señores hasta el cartoncillo se me va cayendo ¿dónde Charlie? ¿qué onda ahí? ¡uyuyuy! ¡uyuyuy! no han pagado, no llegamos a cincho ¿cómo estamos? aquí se le damos primo pues sí, todo el mundo pues sí, el tata dicen ¿cuál es el tata? ¿cuál es el tata? yo soy de Moncagua ¡ah! ¿de Moncagua? ¿ya he ido por la ciudad? sí, por la cueva la cueva, qué bueno permiso, gracias gracias por el pueblo maritario ahí estamos, a la orden el agua agua, agua para que la vuelva a llegar agua, agua aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos, le voy a dar a usted primo ¡como! gracias agua varón, para comprar consuma lo nuestro varón consuma ¿para comprar o no? solo nos está viendo agua, a diez se la voy a dar a diez ustedes a diez el agua a diez el agua a diez a diez el agua a diez a diez la última ya se animó yo ya vi ahí que tocó echó mano al bol a diez a diez a diez a diez a diez la otra si bueno mi gente aquí en el canal de Guanaco estoy aquí ayudando a charlie ay 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 quien iba a saber que le estoy ayudando a charlie bueno aquí está le invito a que se suscriban a mi segundo canal guagua guagua y a mi canal original blog de guagua recuerden ahí el muchacho de la quesadilla agua consuma lo nuestro varón yo que si fueras tú charlés gracias mi hermano por una agüita vamos por una agüita terminamos señores bendito sea dios miren se acabó se acabó mil se acabó señores se acabó el agüita gracias a a la linda gente que colabora rápido fácil y rápido aquí está todo el dinero que recogimos estoy entregando el dinero a ver ya es segunda vez que hago esto la primera vez andaba solo con el cumbo pero hay un cumbo más grande ajá la verdad que es es algo bueno pues algo algo productivo ayudarle a la gente acá es muy lindo señores invito a los demás a que hagan este tipo de cosas así no sólo para decir miren lo que hizo sino que vean que también le pueden ayudar a alguien sin necesidad de darle dinero sino que salir adelante enseñarle o demostrarle que si se puede vender rápido también es verdad rapidísimo gracias y